Una que se saca encerrada, yo te voy a sacar a pasear. Vení, vení, mirá. Es impresionante, ¿no? Todo esto, ya. Yo no conocía la nieve. Es, es... Es como desbordante y es... Es una lástima que... Que no lo podamos disfrutar. Bien. ¿Me podés hacer el favor de dejarme sola? Gracias. Chao. Buenísimo. Guarda, guarda, café. Pero sos un médico. Tienes cuidado. Sí, loco, todo mal, ¿eh? Sí, quizás. ¿Qué tirabura que sos? ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Oh! Así es fácil, así es. ¿Sabiendo es fácil? Sí, sabiendo, porque a mí me duelen todas las piernas, yo no sé. Ahora yo les hago una pregunta, ¿no? ¿Cómo precisaban bajar? Somos un santiagueño, un mexicano y este que no sabe qué. No, para... Nunca, mirá, mirá. Odio el frío. ¿Qué hago acá? Mirá lo que tengo acá. Celular. Cualquier cosa, llamamos, una moto sube y baja lo que no quieren esquiar. Tenemos todo pensado. Mirá, me sentías muy bien. Ja, gracias. Gracias, café, porque está un poquito avanzada. Bueno, cualquier cosa que necesites, me llamás. Yo estoy por acá. Ok, gracias, eh. Chau. ¡Mirá! Soy yo, Feli. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Es que... Me gusta tu gorro. Que ya no luchan en la tierra. Silá. ¿Qué haces, tarado? Mirá para adelante. Es para adelante. Mirá, no se te estás perdiendo ahí arriba. ¡Ven! 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 Mirá, 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 mirá